... Cuéntenos el sentido de por qué van a estar acá. No, mire, yo básicamente, como les decía anteriormente, en una reunión de estas internacionales coincidí con el alcalde Horacio Rodríguez. Él me contó del sueño que tenía de realmente cambiar este barrio. Yo le confieso que yo nunca había venido a este barrio. Yo lo veía desde la autopista, como yo estoy seguro lo ven, cientos de miles de personas todos los días, pero nunca lo había caminado, nunca lo había vivido. Cuando me empezó a explicar, me quedé pensando, nosotros no solamente tenemos que estar presentes en apoyar y financiar todo este proyecto, sino que tenemos, como Banco de Desarrollo que somos, hacer un enorme acto de fe y exponer aquí nuestras oficinas, porque esa es una manera de mostrar un ancla que obviamente no va a cambiar la historia de la villa, pero sí es un primer ladrillo para empezar a cambiar esa narrativa. Fíjese, hoy no más, aquí vino el amigo de McDonald's y ve que está el vid y dice, yo como que voy. Y yo lo que me sueño es que así empiecen a llegar cientos de empresas que están muy cerca de acá y que gente que puede venir, si organiza el comercio, a comprar cosas aquí, igualmente pueden empezar a venir comercios, a venir servicios, y esa es la manera en que se le da la oportunidad a todas las casi 40.000 personas que viven en la villa de tener ellos la posibilidad de construir un mejor futuro, porque aquí este es un empujoncito, pero cada uno va a construir su mejor futuro. ¿Usted de dónde tiene la oficina del vid hoy en Buenos Aires? Está en el centro, Paul, ¿dónde es que es la oficina nuestra? En Esmeralda 130. Perdón que yo no me sé la dirección. Y esto sería la primera vez que tendrían una sede aquí, ¿cómo sería la sede de acá? ¿Sería una oficina nueva? No, es una oficina nueva, vamos a estudiar cuál es el mejor sitio, estamos trayendo un conjunto de arquitectos, de gente que nos ayude a pensar cuáles son los flujos, porque nosotros atendemos gente del sector privado y obviamente gente del sector público, y eso es lo que vamos a hacer. Bien, por último, ¿algunas de estas operaciones para América Latina también van a ser solo para la Villa 31 o para otras villas? No, a ver, nosotros tenemos un conjunto de créditos que le damos a la Argentina, este año vamos a tener una cifra récord de casi 2.100 millones de dólares. ¿El Riachuelo está ahí adentro? Está básicamente lo de la villa, que son 100 millones de dólares para este año, y otros 50 millones de dólares el año entrante. Puede ser que falló un poquito la comunicación, la falta de difusión de esta conferencia, estos anuncios que hicieron hoy que son de alguna manera trascendentes para el barrio, pero bueno, lo importante de acá es transmitírselo a los vecinos, ¿no? Estos millones que vos decías, 150 millones, tienen un impacto social y están destinados a un financiamiento internacional para que el gobierno de la ciudad pueda implementar un proyecto de mejorar la calidad de vida acá. Parece que la difusión esta vez falló porque varios pocos vecinos del sector se pueden acercar. La verdad, muchas veces también el descrimiento de los vecinos tiene mucho que ver con eso, pero bueno, la verdad que la próxima vez estaría bueno que convoquen a través de los medios de comunicación del barrio, formatos digitales, se informe a la juventud también, ¿no? Porque esto es algo muy importante, el impacto social que va a tener esto en nuestro barrio, la verdad es para las generaciones más jóvenes, ¿no? Este tipo de estrategias que ellos tienen para comunicar, ¿no? Ellos avisan siempre un día antes o como mucho un par de horas antes. La verdad que es un desafío muy grande, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Nosotros venimos de una generación que siempre lucha por la vivienda digna, una vivienda social, de calidad, en esta ciudad de Buenos Aires, que es la capital cultural de América Latina, ¿no? Es un derecho inalienable. Nosotros luchamos por eso ahora, justamente. Levantamos la bandera del Padre Mujica, levantamos la bandera de todos los mártires del barrio. Queremos que se urbanice, pero también tenemos que tener una voz y un voto, ¿no? En este proceso de urbanización. Nosotros tenemos que formar parte de eso de manera... Tiene que ser muy constante. Nosotros, muchos vecinos de acá no quieren que se hagan las 1.200 viviendas por el impacto que va a tener. La condición de hacinamiento en la que está viviendo la gente bajo autopista son muy precarias, pero bueno, ellos van a trasladarse acá y la respuesta del gobierno es que ninguna de esas 1.200 viviendas van a ser otorgadas a los vecinos históricos del sector YPF. Y eso es lo que les gusta, ¿no? Porque muchos vecinos vienen acá hace 30, 40 años, están olvidados. Y la primera vez que se habla de vivienda no se la van a atorgar ni a adjudicar a ningún vecino histórico. Bueno, me parece que todo lo que sea progreso para el barrio, viene bien. Bueno, esperemos que no llegue el refrán como que dice, del dicho lecho hay mucho trecho. Y que todo esto sea realidad, digamos, en bien de los vecinos. En bien de todo el barrio, que se urbanice, que no haya desalojos forzosos, que hagan la vivienda digna como corresponde a cada habitante, igualmente a los inquilinos, que repiten los desgloses, como la ley 3.743, en un principio es un dictamen. Sí, la verdad que sí, sorprende que el BIC, sabemos más o menos que es un desembolso multimillonario que van a hacer acá en el barrio, que más allá, digamos, que tendrían que, digamos, trabajar con una maqueta por todos los sectores del barrio, enseñando, digamos, este nuevo plan, digamos, urbanístico que se maneja. La verdad para mí no está muy claro, porque anuncia de una secretaría, igualmente todo esto, lo que la RETA anunció, ya se vino anunciando desde un principio, y que ahora venga un banco recién a formalizarlo, me parece entonces que han estado mintiendo, ¿no? Desde un principio, porque esto ya, supuestamente, ya estaba confirmado. Y si el banco decía que no, ¿qué pasaba? Si ellos no se hacían cargo de esto, de, supuestamente, este procedimiento que iban a hacer, que iban a hacer escuelas, que iban a hacer las viviendas, que iban a hacer toda la secretaría que ellos dicen de educación, porque incluso está para corregir ahí, porque simplemente iba a haber la secretaría de educación. Ahora vienen tres escuelas. Me parece que acá hay algo que hay que corregir. Viviendas, solamente mil. ¿Y dónde le ponemos las otras tres mil que hay? Lo vamos a hacer edificios de diez pisos, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!